Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ya fue. ¿Ve? ¿Ya? Ya. Yo me quiero vacunar en este ensayo para ayudar a que mis amigos de la Comenita, del inglés y de mi escuela se puedan vacunar para que no les dé coronavirus. Hicimos todo un conversatorio familiar, ¿no? Y un poco hasta que ella también entendiera y diera su consentimiento, ¿no? Y nada, ella muy emocionada, incluso se siente un poco hasta que es importante de que pueda ayudar a los demás niños. Yo me vacuné y estoy feliz de eso, porque gracias a la vacuna vamos a sobrevivir al coronavirus. Logró una meta que era ya inmunizarse sobre esta pandemia que nos está acabando a todo el mundo entero. No, yo veo, dije, no, no veo perfecto, pero sí veo. ¿Ves? Sí. Aquí se ve, ahora no puedo decir que sí, pero... Ya viene mosquitos, ya viene mosquitos, ya viene mosquitos, ya viene mosquitos. ¿Sí? Mira. Perfecto. Ya, mi querida. Llevar a una protección a los niños para evitar que hayan a formas graves de la enfermedad, a secuelas después que puedan atentar con la calidad de vida de estos niños y, sobre todo, la muerte. Evitar la muerte es algo muy importante para nosotros como científicos. Ya hemos probado que es segura. Que todo el mundo vea este mensaje, que es una ayuda para el mundo entero. Y nosotros nos sentimos muy contentos que otras personas de otras latitudes piensen y sientan que los niños y adolescentes cubanos son también seres humanos y que necesitan de su ayuda. ¿Quién es? Soy yo, abuelita. Hola, abuelita, ¿cómo estás? Da un besito. ¡Mua, mua, mua! Ah, el quincoteo. El leñador. ¡Mua, mua! 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 ¡Mua, mua!